Como ya muchas veces hemos hablado de la temperatura controlada y de larga fermentación, hoy vamos a hablar de gestión a temperatura ambiente. ¿Cuándo utilizamos la gestión de temperatura ambiente? A diferencia de temperaturas controladas, que en este caso sería en la nevera, la temperatura ambiente en las pizzerías se suele utilizar siempre y cuando tengamos en cuenta la temperatura de nuestro ambiente de trabajo y donde estamos haciendo nuestro amasado. Por lo tanto, no deberían ser temperaturas muy elevadas. Se suele utilizar sobre todo en estaciones invernales, ya que la temperatura la podemos más o menos controlar. ¿Cuáles son los beneficios de la temperatura ambiente? El beneficio de la temperatura ambiente es que nuestro amasado, nuestro resultado final, la coloración de los bordes del cornichone, será mucho más acentuado respecto a una temperatura largas fermentaciones dentro de la nevera, ya que la nevera nos permite poder hacer largas fermentaciones que no podemos hacer a temperatura ambiente. ¿Y cuáles son otros beneficios? Los otros beneficios son que luego la gestión, la elasticidad de nuestro amasado es mucho más fácil que tenerla que tener a largas fermentaciones, donde luego ahí entran otros factores que pueden influir negativamente o positivamente en nuestro resultado final. Entonces, siempre y cuando utilicemos temperaturas ambientes, es recomendable utilizar harinas menos fuertes. Tiene que seguir siendo una harina de fuerza, pero no una harina de fuerza, por ejemplo, de W340, que serían tipo maritoba. Utilizar una harina de fuerza entre 240 y 280 de fuerza. Y eso te va a garantizar un mejor resultado. ¿Y tú? ¿Eso lo sabías? Si no, déjame un comentario y lo hablamos. Gracias.